La gente que ya se le ha identificado, pues lógicamente no me tiene que volver al señal de ley. Gracias. Póngase aquí, por favor. La gente que ya me ha enseñado el ley, como la señora aquella, y usted, por favor, le voy a pedir que se ponga en ese lado. ¿De acuerdo? No, no, no. Espérese ahí. Ahora cuando terminemos ya puede irse a la señora. Usted ya se ha identificado y va a tener la señorita aquella. ¿Pueden ponerse a la señora, por favor? El de este año no tiene... Válido hasta 31 en el 12. ¿Dónde está aquí el de este año? Yo, esta no tiene caducidad. Y esta tampoco, lo que pasa es que hay que renovarla. Los canales son normales. Usted no tiene permiso para este año, no. Aquí no pone... Tiene que ser como este. Podéis llamar al periódico si queréis, eh. No tengo que llamar a nadie. Usted no va debidamente acreditado y ya está. No puede grabar. Apaga la cámara, por favor. Pero si se puede grabar en la calle. Pero no a nosotros. Yo no estoy grabando a vosotros. Sí, apuesto esto y está grabando a los compañeros. No puedo. Apaga la cámara, por favor.